¡Puta que aburrimiento de mierda! Epale Aften, traigo una re sorpresa. ¿Qué clase de sorpresas? Bueno, Nintendo ha estado haciendo una liquidación de juegos de edición limitada, y pues no me resistí a comprarme la beta de Super Mario 64, esa que tiene una inteligencia artificial que modifica la experiencia tomando como base la forma de jugar de cada persona. Y tengo muy presente que estos días han sido bastante aburridos, y muchísimo más por el paro de guionistas, que ocurrió en la ciudad hace poco, haciéndonos perder valiosos días de producción en rellenos y otros proyectos. Por lo que quizás esto nos ayude a lidiar con esa espina del aburrimiento. Así que esta es la famosa beta del juego. Interesante. La mismísima, aunque no se llegue a notar esto es ciertamente emocionante de alguna manera. Es decir, esta cosa ha sido un misterio desde hace ya bastante tiempo, es impresionante que tengamos acceso a ella. Sí, tú lo has dicho. Por cierto, ¿por qué no trae carátula? Según decían es que no tuvieron tiempo para hacer carátulas, querían hacer la liquidación lo antes posible. ¿Piensas grabar esta beta? Obvio no, pues claro que sí. Perdona la obviedad. Bueno será mejor ponerse manos a la obra, así nos entretenemos más temprano. No mames güey, acabo de llorar con una recancion del puto vergués. ¿Llora barrio? Bienvenido al Mario Wonderland. Si eres el tipo aventuroso, préstate una visita al castillo. ¿Por qué estoy caminando? ¡Oh! Ya, ya veo. Ahora sí está chido. Muy bien, vamos a darle. Vamos a ver. Este castillo es exclusivo para el show. Está conectado a una variedad de mundos, así que abro las puertas y empiezo a aventurarte. Ya está el mundo uno. A ver, ¿el mundo tri, bolú? Ya fue. El mundo de hielo. A ver, es terremundo, bolú. Ok. Ok. ¿Dónde se supone que está la mamá de este tipo? ¡No! ¡Ven acá! A ver, vamos acá. ¡Vení! ¡Pero vení! ¡Pase de putín! ¡Cachame! ¡Ah! ¡No! ¡Lo tenía! Ven acá, ven acá, Putin. Ok. ¿A dónde podemos? Creo que por aquí no podemos ir, así que vamos a la verga. ¡Caramba! ¡Ven acá, Putin! Ok, ya llegamos a una zona nueva. ¿Esto está recto? ¿Dónde está la mamá? 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡La mamá! ¡Dale, Putin! ¡Hola! A ver. ¡Dame esa madre! ¡Dame igual como dos estrellas aquí! ¡Voy a volver insta, boludo! ¡A ver! ¡Let's go! ¡Vete viene a la mierda! ¡Vámonos a la verga! ¡No, no te eres la verga! ¡Ah, no! ¡Sush! Ok. ¡Qué! ¡Suelta! ¡Uy! Amigo, me acordé que no tengo el Belen. ¡Gracias! ¡Go! Amigo, esto sería gratis, boludo. Vamos a explorar el gasillo, Shofar. ¡Epa! ¿Y el Kuzu? ¿Dónde está el Kuzu? ¿Dónde está el Elisrael? ¿What? ¿Cómo se agacha? ¿Se puede saltar? ¿What the hell? ¿Este está expandido? ¿What the hell? Oye, esto me está gustando muy bien. ¡Yahú! ¡No! Me acordé que el triple asalto no es el normal. Acostumbrarte a la beta es difícil. ¡Wii! ¡Let's go! Una fuerza extraña está bloqueando esta puerta. Yo sé que puedo. Yo sé que puedo, boludo. ¡Por favor! Si hay una fuerza extraña bloqueando la puerta, ha de ser porque en el laberinto hay algo, ¿no? Ha de estar una llave, una hueá y toda loca. Monedas. A ver. ¡Aquí está! A lo mejor la estrella me va a dar como que un tipo de llave o algo así. No sé. Vamos a ver. A ver acá. Aquí está. ¡Sí! No, espera. ¿Qué? Estrella de poder. What the fuck. What the fuck, amigo. Espera. ¿Dónde? Será. Es que aquí hay una pared. A ver. ¿Será que me puedo montar? No, no me puedo montar. What the hell, amigo. ¡Está reblogeado! What the hell. A ver. Yo creo que aquí. ¡Wall jump! Y llegó fino. Eso. ¿Y qué? ¿Ahora también está bloqueado? ¿Qué anda? Ya no hay agua. Y los boosts se extinguieron. Ok. A ver. Mirando bien, ahí se puede escalar. Vamos a ver qué pixel. Ok. Saltado. Ok. Hay un tubo. A ver. ¿Por qué la música se puso tan pinche perturbadora? What the hell. El pastel que me prometieron. No. ¿Qué? Yo no me quería meter aquí. Hay un estrello, soy yo. Hay una reestrella. ¿Será? ¿2 por 3? ¿Será un 3 por...? No. 5. Minimo 5. A ver. Yo sí. ¡Eso! ¡No! Ahora, no toquemos ese pastel. Ok. ¿Dónde estoy? ¿Qué por aquí? Hay otro tubo. ¿Qué onda? ¿Qué pasa si voy abajo? Ah, mira, amigo. Mira esto. What the hell. Ay, pero ¿por qué tengo el drag? It is the crit that one shall stand in one of the corners. A lo mejor tengo que dar wirejumps. No, no. Ok. ¿Qué por aquí? The actual ffffuck. What the hell. Es el lastivo castillo. A ver, ¿qué pasa si salgo? Bueno, vamos a ver. Cualquier cosa yo me regreso. Oh, what the ffffuck. Me regreso. No, 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 no. Yo me regreso, yo me regreso. Chao, 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 chao. Yo quiero ir a mi castillo normalito. ¿Cómo así que chido? Ok. Ok, hay niveles. Hay cosas. Amigo, yo no sabía que había cosas. Ok, esto es nuevo. Super, super nuevo. Uh. Ok. Me gusta. Otro mapa de hielo. Yo no confío en el agua ahora. Uy, coño. Uy, coñísimo. La madre. Mamá, 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 mamá. Ok, hay que escalar la remontaña, boludo. What the ffffuck. Ah, vale. Aquí hay un puentecito. Ok. Pensé que iba a tener que dar el salto más loco de la vida del mundo, boludo, para llegar ahí. Ok, yo creo que aquí vamos a tener que saltar en el tipo. Hacer de plataforma mío. Nada raro. Ok. Bueno, más que complicado, está como un poquito trocadito, o sea, hay que dar saltos un poquito específicos. Hay que saber calcularlo. Hay que calcularle nada más. Ok. Llegale. Igual jump. Sí, igual jump. Ah, no llego. Es que me da miedo caer, menos que el acertador. Ah, caramba. ¡No! Ok, ok, llegué, llegué, llegué. ¡Bien! ¡Sí! ¡Let's go! En fin. Que lo divertido de aquí es explorar el castillo, no voy a mentir. ¿Qué hay aquí? What the hell? Ah, pensé que iba a ir más. Ah, escaleras bien ocultas, bolu. ¿Qué hay por ahí? What the fuck, el re... El re balcón, amigo. No, fuera el juego del re balcón. ¡No mames! Llegale, eso. ¡Tual! Hola, Tual, ¿cómo estás, amigo? Te pica la cola. Aquí se... Nada que... ¿Qué hay en esas puertas? A ver, son solo cuatro. Yo creo que hay más niveles, así que... Jotito. ¿Qué? El castillo re gigante, bolu. Amigo, la música re cambio. ¿Bah? No mames, volví al mismo lugar. Nada, nada, nada. Entonces, ¿qué hay en las demás puertas? What the hell? Hey, se ve re buena en esta parte del castillo. What the fuck. La re parte del castillo. A ver. ¿Qué? 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 What the fuck. No mames. ¿Qué? Wow. Wow. Amigo, la música es re bonita. No quiere era el tubo. O tal vez sí. Ah. ¿Y esto? Estuvo re backrumba, amigo. Muy bien. Voy y si no me gusta, me devuelvo. Wow. Y a ver, ¿qué hay aquí? Oh, what the hell, amigo. Ah. Ja, ja. A ver, vamos a esperar a que venga. Ni modo, tengo que esperar 800 horas. Así que voy a repausar la grabación para que no se coman todo el ring. Muy bien, ya estamos a bordo. Hay más. Sky Tower. The fuck? Ay, esta es la tonadita del final del juego. No, amigo. Espera un momento. Espera, quiero ver. Amigo, no reprosive. What? What the fuck, amigo? Re hermoso, boludo ¿Se podrá ver hacia arriba? El cielo, boludo Nada, amigo, yo creo que esta cosa... Fijo queda de miniatura A ver, vamos acá Oh, al lost, amigo, re épico ¿Será que puedo ir hacia arriba? Eso seguro Bueno, por ahora, seguimos con el camino a la mar y la amistad Vamos a ver Este mundo tiene las sombras adentro del templo sagrado No entres Porque posiblemente los ríos se sobrecarguen ¿Qué miras si entro? ¿Qué miras, boludo? Mínimo 600 monedas y si sales vivo del templo te doy otras 600 Ah, pues... No sé, me sirve Ah, bueno No puedo entrar Yo quiero entrar, amigo Lo que más me interesa, lo que más me gusta Son las monedas ocultas Bueno, yo no me quejo hoy por eso A lo mejor me devuelvo No sé Pues como que quiero seguir explorando ¿Por qué Bowser aquí, boludo? ¿Por qué Bowser está aquí? ¿Qué tiene que ver esto con Bowser? Si parece algo más... Magistral Uh... Oh... Shit... ¿Dónde me metí? ¡No, me dios! ¡Fuerta! Eh... me perdí Oh, well What the? Nooo... Bueno... Puertas Bueno, no avance un pingo Yo me voy por acá Suena más elegante Este lugar se ve re nostálgico Por alguna razón Me encanta como Super Mario 64 Juega con la nostalgia de la gente Es como que algo que me gustaba tanto Es extraño Wait a fucking second No me jodas Que me regresó el castillo principal ¿Qué hay arriba? Quizú no No Bowser Bowser Wtf se ve a re diferente Ah Mira que peijo Te voy a partir la re cara Eso Te levantas Oh god, suelta monedas A ver Estrella roja Eso no me gusta ¿Dónde estoy? Se ve bastante bonito No obviamente Se ve como algo que si yo Que uno se vería en el 64 Normal Como si la secuela de Mario 64 Nunca se hubiera cancelado Esto sería lo que justamente veríamos en el castillo de Bowser Esto no acaba Pues si se acabó Ok I guess Hey, parece el Clock Tower Algo así Parece el tercer piso del castillo A ver ¿Me lo puedo enfrentar? Ups Esta canción yo la conozco Es de un video antiguo Creo que salió cuando inició toda esta tendencia De Mario 64 Que pipasa Y todo eso Y salió Y esta canción Yo te juraba que era real Porque suena muy chido Y todo Tan 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 Uy La otra voz Esa descolocada A la verga Esto parece como el castillo Tipo El piso final del castillo Como que estás aquí Tipo A punto de terminar el juego A la verga A ver ¿Qué hay en ese tubo? Uuuu Es como un teleport O algo así Vale ¿Qué hay por aquí? ¡No! ¿Otra pelea? Bueno Yo me aguanto Yo me aguanto Yo me aguanto Eh Listo Ya lo mato Muere perro Dame una vida Güe Sí Muy bien Devuelveme al castillo De Bowser Eso era lo que yo quería Ya cada vez Como que me estoy aprendiendo Las formas De llegar a cualquier parte Muy bien Exploremos otra vez Esta parte del castillo Faker Faker Muere Faker A ver Vamos a explorar Por acá Oh Llegamos de nuevo Perfecto Por cierto ¿Qué hay aquí? Es una piscera Con el castillo De pitch Del juego Normal Con la música Esto se siente re emotivo Gracias por ver amigos Nos vemos en el siguiente video O en la siguiente parte De la Build 3313 Muy buenos días Tardes o noches Mr. Aften se despide Tardes o noches